...buscando las cuerdas, se zafa del castigo, el Astro Rey tendrá que esforzarse al máximo Bernardo dentro de esta contienda. Si, porque bueno, el representante del gimnasio negro Navarro, Leroy, es el hombre que está imponiendo las condiciones. Ahí estaba apretando fuerte, no se rinde, es muy temprano para el Astro Rey, pero bueno, está mostrando buenas cosas este enmascarado en negro que es Leroy. Y bueno, en su esquina ya ansiosos por tomar el relevo los otros cuatro gladiadores, como Capitanes, Saruman y el Comando Junior. Buscando el látigo para dejarlo sobre la lona, ahora bien con el derribe, Leroy mostrando cosas interesantes y esa es la lucha ligada. Los castigos sobre los brazos, buscaba escaparse el Astro Rey, con el giro se va de largo y ahora lo coloca de toque de espada, pero necesita castigar al Leroy para buscar la victoria. Regresa con esa cruceta, bien aplicada. Ahí está el estilo que muestra, Leroy no permitiéndole la salida. Y creo que no hay duda, Bernardo, al ver en una esquina cero de quién es el hombre que entrena. Porque trae una imagen muy similar a la de los traumas, el ingreso es de Saruman y por el otro lado el Comando Junior. Duelo de Capitanes en este momento, Saruman y el Comando Junior, así como lo comentas, a cero con toda la imagen de los traumas. De los alumnos más avanzados del gimnasio del Negro Navarro. Y vamos a ver al Comando Junior, que es lo que va a mostrar frente a Saruman que conocemos muy bien y que muestra un gran ritmo cada semana aquí en Los Revolucionarios. Y cómo están marcadas las escuelas totalmente con la del Negro Navarro, sumisiones y castigos. Vamos a ver si la velocidad y la potencia se puede imponer por parte de este Saruman en ese aspecto. Muy jóvenes, por cierto. Comando Junior que dice, al igual que Terno, el órale, vamos a ver. Ahora sí que derechos reservados. Pero el ataque, vamos a verlo hasta dónde lo puede llevar Saruman, que por lo pronto a velocidad puede ser su factor fundamental para llevarse esta lucha. En estos duelos conocimos a Daga, conocimos a Eterno, conocimos a Lucky Boy. Obviamente los integrantes, el hijo del Pantera, Saruman, llegaron a estos torneos de futuros ídolos de la lucha libre. Incluso el propio Imposible llegó aquí representando al gimnasio del Negro Navarro. Tomando las piernas, buscando por dónde, buena derribada. Y ahora, buscando también atrapar y llevarnos hacia todo lo alto, al toque de espalda. Saruman demostrándole al tú por tú, al Comando Junior que tiene con qué enfrentarlo. Aunque ahora el Comando muy bien aplicando el castigo con la cruceta y ahora consiguiendo el giro. Un buen impulso que logró para seguir con esa presión sobre las extremidades inferiores. Trataba de regresar con un candado sobre la cabeza, pero Saruman, a base de velocidad, está respondiendo con esa palanca sobre el brazo. Y ahora encontrando muy bien las piernas. Queriendo ganar esta contienda con base en castigos muy veloces, Saruman. No, y que se den cuenta los de enfrente en el gimnasio Navarro que también de este lado se sabe de lucha terrenal sobre la lona. Que saben utilizar castigos y que sea el poco a poco respeto. Ay, qué buen castigo le están aplicando a los brazos por parte de este Comando Junior que está siendo evidenciado. Pero la forma en cómo responde Saruman me parece inteligente porque manda un buen mensaje a su esquina de que pueden contender en donde sea en estos momentos. Esto es preparación y demuestran que no cualquiera puede estar arriba de un encordado. Y ahí como el Comando se escapó del castigo de Saruman para dejarlo con ese candado a la cabeza. Vendrá el ingreso del hombre con mayor estatura. Me parece que tenemos tres integrantes. Un eliminado como lo es el Presero Junior. Este gladiador que es acero. Y bizarro los tres que tienen mayor altura dentro de esta contienda. Y por el otro lado para encontrarse ante él, Tritón. Sí, y de por sí Tritón es alto. Imagínense el tamaño de acero. Fácil arriba del 1.90 en estos momentos. Contra de 1.80 a 1.83 que forma Tritón. Ahí castigándole bien. Medio cangrejo haciéndole pedazo de la espalda. Sufriendo. Sin embargo bien se zafa Tritón a base de velocidad y un poco más de fuerza. Y bien castigando las actividades. Que también sienta el dolor el grandote. Dicen que a los grandotes que acabarán las piernas para que se hagan chiquitos. Y ahora encontrando el castigo con la palanca sobre el brazo. Logra el giro. Y ahora encontrando muy bien la pierna y el candado sobre la cabeza. Una combinación a manera de CTF la que aplica Tritón sobre acero. Pero con base en potencia también. Logra zapar a Tritón. Buen látigo para llevarlo hacia el otro costado. Y Tritón demostrando que aunque le superen en estatura y peso. Tiene con que enfrentarse ante acero Bernardo. En ningún momento se ha intimidado Tritón. No lo hemos visto retroceder jamás. Y mucho menos ahora que está representando al gimnasio de los revolucionarios. Vamos a ver que es lo que tiene acero. Porque con esa estatura y ese físico. Si tiene la mitad de recursos que tienen los traumas. Pues le augura un gran futuro del deporte espectáculo. Buen derribe por parte de Tritón. Mucha velocidad. Y también este tipo de contiendas. En ocasiones es lo que pide el público. Ver a figuras distintas. En los cuadriláteros de la República Mexicana. Y qué oportunidad ver cómo se van forjando. Los que pueden ser las próximas figuras de la lucha libre. Y en una de esas te encuentras una tercia sin querer que se adapte y que pueda pelear por cualquier cosa. Aquí va a haber luchas diferentes pero luchas de gran calidad. Y Tritón mostrando acostumbrados los vuelos a la riesga. Aquí está haciendo la lucha en el terreno corto. La lucha en el suelo. La lucha arriba también mostrando fuerza. Y me parece que Acero ya mostró respeto porque regresa a su esquina diciendo. Aquí también hay luchadores y vamos a ver si se pueden enfrentar a otra cosa. Hace su corporación Leroy para hacer de nueva cuenta el enfrentamiento con Astro Rey Junior. Me parece que no esperaban una respuesta los del gimnasio del Negro Navarro como lo están teniendo los revolucionarios Bernardo. Claro, no esperaban esa resistencia. Ahora es Astro Rey el que toma el turno y Leroy trata de ablandarlo. Trata de mantenerlo quieto pero con los ojos muy bien al Astro Rey. Es un luchador acostumbrado a estar corriendo en el cuadrilátero. A impulsarse en las cuerdas. A enganchar en todo momento a sus rivales. Y hacer un elemento muy escurridizo para en este caso Leroy que ha tomado el relevo. Vaya el enlazo, lo lleva con el derribe. Otra vez apareciendo el látigo por parte del Astro Rey Junior y hacia abajo del encordado. Vendrá el relevo y nuevamente el enfrentamiento que ha quedado calientito. Entre el Comando Junior y entre Saruman. Y la manera en la que ingresaba quería sorprenderlo. Buena patada a la pilomena. Y ahora el resorteo quedando en pie el Comando Junior. Lo levanta y bien Saruman lo atrapa con esa derribada de costado. Buscando la cuerda inferior. Regresa con la patada el Comando Junior. La balanza me parece que está en el medio. Sí, totalmente. No hay hasta ahorita una tercia que esté arriba en este combate. Pero en algún momento se tendrán que arriesgar ya los del Grupo Internacional Revolución. Porque no creo que soporten seguir a base de castigos. Saruman volando, bien llevándoselo hasta el otro lado del Comando Junior. Y se prepara. Lo puede intentar, pero muy cerca se queda contra las cuerdas. Están demostrando que pueden competir. Esta tercia. Y viene Tritón de nueva cuenta. Esa manera de entrar. Ante el poderío de Acero. Que no quedó conforme. Y se quedan frente a frente viéndose. Buscaba con la patada frenar a Tritón. El lazo en la tercera cuerda. Bien Tritón con ese enganche. Sobre Acero y los derribes que ha conseguido de manera constante. Otras tijeras más. Y hacia abajo. Está remiando Acero. Amenazaba con lanzarse, pero tiene que regresar rápidamente. ¡Qué patada le han dado a Tritón! Y se lanzan con todo a la esquina. Sobre el Astro Rey y sobre Saruman, Bernardo. Sí, esa fue la señal. La gran patada de Acero. Sobre Tritón para que de inmediato entraran. Leroy y por supuesto el comando. Junior para atacar con superioridad al Astro Rey y a Saruman. Con un buen lazo que derriba al Capitán de los Revolucionarios que ahora sí están aprietos. Al dos contra uno. Sobre las cuerdas. Doble patada. Y para abajo del encordado. Sufriendo el Astro Rey. Ya lo regresan al encordado. Cortesía de Acero. Y entre los tres. Tomando el momento. El impulso sobre las cuerdas. El resorteo con la tercera. Buen estrellón. De frente sobre la lona. Dejando al Astro Rey. Y la patada de Leroy para sacar del encordado al Astro Rey. Ahora las superioridades de los de gimnasio del Negro Navarro. Que también saben utilizar la rudeza. Que saben de este camino. Y se prepara Acero. Así como su nombre lo dice. Para exterminar seguramente con unas lanzas en la espalda. Este tritón. Qué chicotazo por parte. Cómo soportó ese ataque de un hombre de más de 100 kilos de peso y 1.90 de estatura. Esa fue una estocada. ¿Cuánto te gusta que pese Acero, Bernardo? Sí, estará en los 100. 100. Fácil. Y va a ser muy difícil derrotar al gimnasio del Negro Navarro. Y más ahora que han unido fuerzas para lanzar el triple relevo. Qué impacto. El que le dan al Astro Rey Junior. El impulso a las cuerdas en todo lo alto. Otra desnucadora. De la misma forma como han sacado a Tritón. Están dejando fuera del camino al Astro Rey Junior. Ahora es Rubinsky. Detiene a Saruman en el duelo. Tres contra uno. Y si le sumamos al Rubinsky. Son cuatro contra uno ahora. Sobre Saruman. El impulso a las cuerdas. Lo tomaban en lo alto. Las patadas y para afuera del encordado. El primero que es Acero. No lo pueden creer. Ni el comando ni Leroy. Vayan con el doble. El Astro y Mortal al frente. Y rebotado resultó Saruman. Astro Rey. Y Tritón. Dentro del encordado. Machetazo para uno. Machetazo para el otro. Hacia las cuerdas. Vayan con el lazo. Tomando velocidad. Estos dos gladiadores. Y van a tratar de terminar. Con la cazadora. El conteo en dos. La cuenta llega. Tres. Fuera. Leroy. Fuera. Comando Junior. El Grupo Internacional Revolución. Tienes tu primera victoria. En este vigésimo torneo fin. Y lo habíamos dicho. El primero que se arriesgara. Lo tenían que hacer en algún momento. Y lo hace bien Saruman. Llevándose al más grandote Acero. Para dejarlo fuera de combate. Y que tanto Astro Rey como Tritón. Hicieran lo propio. Ya habían sido tres luchos iguales. Que uno eliminaba. Del Grupo Internacional Revolución. Uno de los enemigos. Y los otros dos fallaban. Aquí me parece Bernardo. Que ahora si cumplieron los tres. En buena medida. No fue nada fácil. Como lo comentas. La misión más complicada. La realizó Saruman. Dejando lejos del combate. A Acero. Que era el más alto. El más fuerte. Y el que mejores recursos. Había mostrado. En la batalla. Entre Astro Rey y Tritón. Se las ingeniaron. Ahí el movimiento de Saruman. Se lanza por encima de la tercera cuerda. Para derribar al gigante. De esta manera. Era excelente el impulso por parte del Tritón. Ahí no le funcionaba la estrategia. Ese fue uno de los primeros impactos. En favor del gimnasio del Negro Navarro. Y ahí parecía que podían tener ventaja. Pero los revolucionarios tuvieron la energía. Y toda la idea para regresar. Lo decías bien Bernardo. Primero dejar fuera cero. Y después. Esta manera en la que termina el Tritón. Y el Astro Rey Jr. Y con esto. Están en la siguiente ronda. Y con este conteo de Rubinsky. Que llega a dos. Que llega a tres. La victoria por fin. Del Grupo Internacional Revolución. Que están en la siguiente fase. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Del Grupo Internacional Revolución. El Torneo Phil. Edición número 20. Por el gim. Ojo de tigre. Oscuro. Impulso. Y Ojo de tigre. Junior. Vamos a ganar. Sus contrarios. De Jim Hamley. Gatillero. Charlie Boy. Y Celta King. ¡Gracias! Lucharán a una caída sin límite de tiempo. Por el Jim Hamley. Como capitán de bando. Charlie Boy. Y por el Jim. Ojo de tigre. Como capitán. Ojo de tigre. Junior.